¿Cómo se trabaja de una manera muy unida y entusiasta en este grupo? La semana del corazón, siendo que las patologías cardíacas configuran uno de los grandes factores de riesgo a la cual apunta justamente esta semana en disminuirla o minimizarla al máximo. Son patologías que mediante diferentes eventos muchas veces crean un número muy importante a nivel país y a nivel mundial de fallecimientos. Fallecimientos que no en su mayoría son gente de edad, sino que son gente de mediana edad, incluso jóvenes también por eventos de muerte brusca, por ejemplo. O sea que esto es una enfermedad que no es transmisible, pero es evitable si cambiamos muchas, muchas conductas de las cuales van de la mano, como son la actividad física, como son cuidar nuestra dieta. O sea, disminuir el sedentarismo, como decíamos, con la actividad física y bueno, en conjunto con otros factores de riesgo que también tienen sus días y sus semanas ya marcadas por la actividad de los grupos de salud, como son la diabetes, por ejemplo, el sobrepeso. O sea que, bueno, lo que exhortamos es que la población acompañe en la medida de lo posible, se controle en los diferentes centros, como se anunciaba acá, presión arterial sobre todo. Muchas veces uno se encuentra con algunas sorpresas que a veces en el consultorio preguntamos cuál es su presión, no tengo ni idea y como somos jóvenes a veces nos pensamos que estamos bien y nos llevamos una gran sorpresa, bueno, y ese evento, ese hallazgo muchas veces sirve para prevenir eventos futuros de patología cardiovascular. Así que, y sobre todo la actividad del viernes, en el cual está esa caminata donde se va a hacer todo, bueno, ese evento con toda la participación interinstitucional. Así que este, como representante del Ministerio de Salud Pública, digo, bueno, acompañamos y exhortamos a la población en ese sentido.